Homologar la Constitución de Quintana Roo a la reforma aplicada al artículo 19 Constitucional del Congreso de la Unión para combatir la ambición del uso de programas sociales, promoción de candidatos o desvío de recursos evitará las tentaciones electorales que se avecinan, propuso la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazsís. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales y encuentra la información completa en www.lucesdelsiglo.com